Buenos días, saludos a todos los suscriptores y amigos del blog. Mire, cuando una persona se suicida, hay algo que es fundamental. Fundamental. ¿Saben cuál es? El odio, el odio hacia sí mismo. ¿Cómo? En la mayoría de los suicidios, el suicidio se produce cuando la persona ha llegado a tener un gran odio a sí mismo. Es verdad que ese odio hacia sí mismo no ha surgido de la nada ni en ese momento. Es verdad. Pero cuando se llega a esa etapa, esa persona, hombre, mujer o de la edad que sea, ya no quiere vivir. Es decir, suicidarse es un acto movido por ese odio. Es como decir, me da igual todo, ya no creo en nada. Es como mandar a paseo este mundo. Es un odio que se esparce por dentro de él y hacia él y que llega a todo el mundo. A todo el mundo. Lo odia a todo. No digo que todos los casos de suicidio tengan este esquema, pero sí la mayoría. Ahora bien, ¿qué ha pasado para que una persona llegue a ese extremo? Porque las personas normales, las normales, en algún momento de la vida, pueden haber tenido así una... En un momento muy difícil, es que me gustaría quitarme de en medio, como se suele decir. Pero una cosa es eso, que es en un momento en el que uno está mal, en el que ha tenido un fracaso muy grande, o un vacío amoroso muy grande, o cosas así. Pero otra cosa es el suicidio. Otra cosa es cuando se llega a eso. Mira, hay dos factores fundamentales. Un factor actual y un factor pasado, del pasado. El factor actual quiere decir que ha habido una serie de hechos objetivos vividos por esa persona que le han llevado a llegar a este mundo. Y le voy a poner dos casos reales. Primer caso. Un día, era un miércoles, al final de la tarde, eran las 7 de la tarde, menos 5 por ahí. Una paciente, que yo era la última que iba a recibir, estaba esperando, yo la iba a recibir a las 7. Y en ese momento sonó mi móvil. Escuché la voz de un hombre que me decía, por favor, por favor, por favor, quiero hablar con usted hoy. Y me repitió, hoy media docena de veces, porque si no, mañana ya no estaré en este mundo. Yo no pensaba ver a nadie más ese día, lo recibí a las 8. Me dijo el señor, voy a resumir brevemente, para no hacerlo muy largo. Me dice, mire, el señor tenía 73 años, algo así, 70 y tantos. Me dice, dice, mire, llevo una semana subiendo a la terraza del edificio donde él estaba, que tenía 11 plantas, poniéndome en la orilla, ahí en el abismo, para tirarme. Dice, hasta ahora no lo he hecho, pero sé, estoy seguro, que si usted no me hubiera recibido esta noche me habría tirado. ¿Qué pasaba con el señor? ¿Por qué había llegado a eso? Fíjense ustedes, este señor había sido durante 60 años constructor, era arquitecto, ojo, era arquitecto, no era, eh, tenía dinero, había tenido éxito, había tenido una empresa que había funcionado bien, cuando se jubiló la vendió a otra empresa mayor, pero su empresa era buena, era grande, la había vendido a una multinacional. ¿Por qué? Bueno, porque ya se jubilaba. ¿Qué pasó? Poco antes de jubilarse, se divorció. Después conoció a una chica más joven que él, con la que estuvo un tiempo de relaciones. La chica le abandonó. Dejó su empresa, pero su empresa era para él una fuente de satisfacción. Él disfrutaba creando proyectos, disfrutaba viviendo emerger desde la nada un edificio, proyectándolo, ejecutándolo sobre el papel, buscando el sitio, buscando en qué lugar había, iba a construir, construyendo la forma, el diseño de ese edificio. Eso le hacía vivir, le hacía disfrutar, le hacía gozar. Tenía relación con mucha gente, tenía muchos trabajadores, era una empresa importante. Hablaba con unos, hablaba de otros, con otros arquitectos, con otros aparejadores, con los jefes de obras, con los albañiles, iba por allí, tal, cual, cual. Todo eso cesó. Él creía que se iba a sentir muy feliz, porque también tenía sueños, tenía un yate, y también decía, bueno, pues miré con mi yate de aquí para allá y visitaré y no sé qué y no sé cuánto. Pero no pasó nada de eso. Empezó, poco a poco, muy lentamente, a sentirse triste, a sentirse vacío. Se fue desconectando de muchas cosas, desconectando. Hoy no voy a esto, mañana no voy a aquello, mañana no hablo con aquel, ahora no tengo ganas, estoy cansado, estoy... Hasta que llegó un momento en que se sintió solo, completamente solo. En su casa, tenía una casa espléndida, tenía una casa espléndida. No le faltaba una casa que valía un montón de miles de euros, porque la había diseñado él, era en un edificio que él había construido, y se había hecho su propia casa dentro de ese edificio. Empezó a sentirse triste porque no tenía nadie con quien hablar. No tenía nadie con quien compartir su alma. No tenía nadie con quien hacer el amor. Sí, él podía haber contratado prostituta, y alguna vez lo hizo, pero eso a él no le llenaba. No le llenaba. La chica con la que había estado últimamente, que era una chica para él, que era muy hermosa y muy bella, la chica le dejó, y además le dejó por otro, y él conocía además a ese otro. Empezó, como digo, a desconectar. Y fruto de esa desconexión, empezó a sentirse vacío, triste, solo, y diciendo, ¿y qué hago yo en este mundo ya? ¿Qué hago aquí? Pues me tiro, me tiro y se acabó todo. Y se acabó, y se acabó, y se acabó. Esos, lo que les estoy diciendo, son, en síntesis, porque hay más cosas, son los acontecimientos actuales que generaron su deseo de suicidarse. Pero no era solo eso. Cuando yo, porque yo inicié una terapia con aquel señor, y la terapia le salvó del suicidio, ya el hecho de recibirle esa tarde, él me dio las gracias, no se puede ni imaginar cuántas veces. Me quería pagar mucho más de lo que yo le dije. Mucho más. Era un señor, como digo, que tenía bastante dinero. Yo le dije, no, usted me paga mis honorarios y punto. Bueno, este señor, ¿qué había pasado? Mire, muy jovencito, muy jovencito, creo que eran los cuatro, su madre murió, murió de cáncer. Se quedó más solo que la uno, porque tenía una relación buena con su madre. Pero su padre era un déspota. Su padre era un déspota. Era violento, era agresivo, era un déspota. Le tenía un odio que solo con verlo se le venían todos los diablos encima. Eso creó en su alma un odio que nunca pudo sacar, que nunca pudo expresar, que lo llevaba ahí en su inconsciente construyendo todo un mundo. Con ese odio construía todo un mundo interior. Y es verdad que ese odio quedó ahí reprimido porque tuvo la suerte de que su familia también era familia de dinero, hacer una carrera que a él le gustaba, le gustaba la arquitectura y tener éxito. Porque, como tenía su familia bastante dinero, pudo invertir en esa empresa todo el dinero que necesitaba para construir la empresa que fue su empresa. Todo esto enmascaró, enmascaró, ocultó en su inconsciente todo ese mundo de desamor que había sentido por la muerte de su madre y porque cuando su madre murió se le vino el mundo encima. Porque era el apoyo que él tenía. Era con quien compartía su ilusión, su cariño, su amor, su beso, su abrazo, le hablaba, iba con su madre, iba a todas partes, etc. Pero con su padre no. Tenía solo hacia él odio. Y cuando se jubiló, ese odio que estaba en su inconsciente y que lo que hay en el inconsciente siempre retorna de alguna manera y se presenta y se disfraza y se presenta en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones, ese odio empezó a aparecer. ¿Y cómo empezó a aparecer? Con un odio hacia sí mismo. Ese odio empezó a dirigirlo hacia sí mismo como diciendo, como si ese odio fuera emergiendo y le dijera, va, fíjate, no tiene ni mujer, no tiene ni mujer, tu mujer te ha divorciado, la mujer, esta chica que tanto quería te ha dado una patada, ya no tienes contacto con casi nadie, estás aquí más solo que la una y entonces empezó empezó a atacarse sí mismo, empezó a reprocharse sí mismo, empezó a decirse, eres una mierda, no vales para nada, al final has fracasado, sí, has tenido mucho éxito, pero al final fíjate lo que has fracasado y todo el odio que había en ese inconsciente empezó a dirigirlo sobre sí, primero a través de reproches, a través de ataques y luego, a partir de un cierto momento, ya empezó a plantear la idea del suicidio. Y ahí tenemos un ejemplo de suicidio. Les pondré otro ejemplo. Un buen día, unos, bueno, un señor, también un señor, me llama y me dice que si podía darle una hora para el día siguiente porque su hija, una adolescente, había intentado suicidarse, había intentado, y además, cerca de aquí, de donde yo estoy grabando, cerca de aquí de este lugar. Se había subido al séptimo piso, se puso en el alero y me tiro, me tiro, me tiro, me tiro. Tuvieron la suerte, tuvieron la suerte de que andaba por allí cerca del barrio un retén de la policía de estos que, bueno, pues que se dedican a esto, a este tipo de casos y subió enseguida. Y claro, esta gente, entre ellos, hay gente que ha estudiado psicología y que ha estudiado para ver cómo evitar estos casos. Y tuvieron la suerte, quizá porque la chica tampoco estaba decidida del todo a dar ese salto. Tenía 15 años. Entonces, lograron cogerla, cogerla y que no se tirara. Que no se tirara. ¿Qué pasaba con esta chica? Porque una chica de 15 años, caramba, 15 años, quiere quitarse la vida. Pues mire, el motivo presente, actual, de ese momento fue el siguiente. La chica iba a un instituto que estaba haciendo lo que ahora se llama aquí en España la EXO. La ESO. estaba, creo que en el último curso, uno de los últimos cursos, tercero, cuarto, no me acuerdo bien. Bien. Se había enamorado un chico. Estaba enamorada, loca, perdida por ese chico. Vamos, hubiera dado la vida por ese chico. Y, estaban juntos e incluso, incluso, haciendo tan jovencitos, aprovechaban que no hubiera nadie en casa para ir y acostarse juntos y todo. Estaba loquita por ese chico. Loquita, 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 pero loca, lo que perdía. Pero, ¿saben ustedes qué pasó? Un día iba, iba por la calle tan tranquila y de pronto, a lo lejos, ve que su chico está con otra chica, otra compañera suya, compañera del chico y de ella. Buah. Buah. Le dio el alma un vuelco que se habría pegado un tiro en ese momento, se habría roto la cabeza contra la pared de la rabia que sintió en ese momento. Lo habría matado, lo habría apuñalado. Así me lo decía la chica, que después la tuve en terapia. Lo habría apuñalado, lo habría matado. Porque, eso de descubrirlo, abrazado a otra chica, porque lo vio abrazarse, estaban allí besándose, estaban tocándose, estaban, y entonces la chica me decía, me decía, pero ¿cómo es posible si el chico me decía a mí que me quería mucho, si el chico me decía a mí que yo era la chica de su vida, si el chico me decía a mí que le haría la vida por mí, si el chico me decía, me decía, me decía, me decía. ¿qué canalla este chico? ¿Qué canalla, no? ¿Qué canalla creer en esa mujer, en esa niña casi, tanta ilusión, para luego deshacerla en un momento? Porque no tenía que haber hecho, podría haberle dicho, oye, mira, ya no quiero seguir contigo, podría haberlo hecho, lo vamos a dejar, porque soy muy joven, y tal y cual, no, podía haber hecho otra cosa, pero no, lo hizo de la peor manera posible. Esto fue el motivo actual, presente, pero la chica también había tenido un pasado funesto. sus padres eran buenas personas, podíamos decir, así, la palabra sería, buenas personas, pero no tenían, ninguna capacidad, como padres. Era como tener en su casa, dos personas, con las que no podía, su padre estaba, ¿cómo diría yo? No tenían capacidad afectiva, ni para tener hijos, ni para relacionarse, ni para nada. Se había unido el hambre con la gana de comer, los dos eran igual, en este caso, los dos eran igual. Y la chica, me decía, es que llego, llego, y cuando estamos cenando, a mí me gustaría contarle a mis padres, las cosas que he hecho ese día, dice, pero, a veces me pongo a escucharla, y mi padre se levanta y dice, me voy a fumar un cigarro, y me deja con la palabra en la boca. Y mi madre, me dice, voy a fregar los platos. Dice, yo que, tengo ganas de hablar con ellos, de lo que me ha pasado durante el día, de comunicarme con ellos, de compartir con ellos, no puedo hacerlo. Dice, y como le ocurría al otro señor, se sentía sola, 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 tan jovencita, pero sola, y empezó, era una chica así, reflexiva, empezó a plantearse problemas, bueno, ¿y para qué es la vida? ¿Para qué quiero yo? Empezó a crearse, empezó de una forma, empezó a tener una mente filosófica, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué sirve la vida total? Ahora voy a estudiar, y después no sé qué, tal, y todo, hay una rutina, no sé qué, empezó a plantearse problemas existenciales, de una forma muy negativa, muy pesimista, muy, muy mal, y empezó como este otro señor a aislarse, a sentirse mal, a no disfrutar de la vida, hasta que esto se hizo inaguantable, producía un dolor enorme, y llegó ese momento en el que dijo, pues me quito de en medio, y se acabó todo este sufrimiento, porque ya sentía verdadero odio hacia sí misma, yo ya soy una mierda, no merezco nada, todo me sale mal, no me quiere nadie, empezó a odiar a todo el mundo de fuera, y a odiarse profundamente a sí mismo, que también le pasaba a este otro señor, y dijo, esto lo acabo yo, ya no puedo soportar tanto sufrimiento, ¿para qué vivo si solo sufro todo el día? Vean ustedes cómo pueden haber acontecimientos actuales, que generen en nosotros estados de ánimo, con mucho sufrimiento, con mucha tristeza, con mucha soledad, con mucha depresión, con mucha rabia, ¿qué pasa? Que si nuestra mente, si no tenemos la capacidad mental, si no se ha construido en nosotros un edificio, es decir, una capacidad de pensar, de sentir, de elaborar, de analizar las cosas, pues todo eso se va haciendo cada vez, un montón ahí, un montón dentro de nosotros, una pelota cada vez, más dura y más aglutinada ahí, y llega un momento en que eso explota, 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 porque nadie se suicida porque es muy feliz, nadie se suicida porque tiene muy buenos amigos, muy buenos padres, muy buenos compañeros, muy buena mujer o muy buen marido, o muy buenos hijos, nadie se suicida porque tiene un trabajo donde realiza su vocación, donde tiene gran pasión, donde está a gusto, donde está investigando algo que le interesa, o donde lo que sea es un buen médico, un buen comercial, un buen mecánico, un buen lo que sea, y disfruta de su trabajo y de lo que hace diariamente, porque está realizando su vocación, nadie se suicida por eso, cuando uno se suicida es porque ha llegado un momento en que el sufrimiento le desborda, le desborda, le desborda por todas partes, el odio le desborda, el desprecio es de sí mismo, es decir, si yo ya no merezco vivir, yo soy una mierda, ya no merezco vivir, y se quita la vida, ahora mismo cuando le estoy hablando, no le voy a hablar, me estoy acordando, me he acordado en este momento de otra paciente que tuve, que encontró a su padre ahorcado, y me hablaba, recuerdo, de todo lo que había, de por qué su padre se había suicidado, se había ahorcado, fue ella quien lo encontró, en un garaje, en un garaje, bueno, mire, por si a alguien le ayuda, yo he tratado un grupo, diversos casos de suicidio a lo largo de, me he dilatado a vida profesional, si alguno de ustedes se encuentra en una situación muy difícil, puede llamarme, y podemos hacer una terapia, sea vía online o sea vía presencial, pero, si rondan por su cabeza estas ideas, no esperen, por favor, no esperen, no esperen, encuentren a alguien que les ayude a salir de ahí, se puede salir, se lo aseguro, se puede salir, pero hace falta también encontrar una persona que les entienda, que tenga sabiduría como terapeuta, que tenga experiencia como terapeuta, que sepa qué hacer, que sepa conectar su alma con la de ustedes, que le preste atención, que le escuche con la máxima atención, que pueda descubrir el sentido de las cosas que le han pasado durante su vida, que sepa desarticular toda la patología que está ahí tremendamente articulada dentro de su personalidad. Háganlo, háganlo, yo, si alguno de ustedes lo desea, estaría dispuesto, porque los casos de suicidio siempre han supuesto para mí, un, como le diría yo, un plus en la investigación y en la terapia, es como un reto para mí de decir, bueno, voy a hacer todo lo posible o imposible para hacer que esta persona salga de aquí, de ese momento. Y ha sido para mí una satisfacción enorme cuando he podido realizar ese proyecto con alguna persona, o bien que se había suicidado, porque también he tenido algún caso de personas que se suicidaron, pero no llegaron a morirse. Tuvo un caso de una paciente, ¿cómo fue aquello? La paciente se cortó las venas, aprovechó un momento en que se quedó, era una mujer, se quedó sola en su casa, pero ocurrió que una persona que no estaba en la casa, y que no tenía por qué ir a la casa, tenía, tuvo que ir de pronto a coger unos documentos, y resulta que se la encontró, pues toda desangrada, ya, pues que se habría muerto, a lo mejor no. Llamó una ambulancia inmediatamente, y lograron salvarle la vida, pero ya estaba en una situación, y había perdido mucha sangre. Bueno, pues nada, espero que esto les ayude, y que también, cuando ustedes, esto se me olvidaba decirlo, cuando ustedes, encuentre, alguna persona, sea quien sea, un amigo, un conocido, un hijo, una mujer, un marido, lo que sea, un compañero de trabajo, que habla de estas cosas, que lo ven, con toda la sintomatología, que acabo de decirles, tristes, deprimidos, como atacándose a sí mismo, que eso es otra cosa del suicidio, el suicida, se ataca profundamente a sí mismo, soy una mierda, no sirve para nada, estoy harto de todo, le pegaría a fuego a todo, se ataca a sí mismo y al mundo, cuando encuentren todo esto, este conjunto de síntomas, en cualquier persona, préstenle atención, piensen por lo menos, que esta persona puede cometer un grave error, y quizá, ustedes puedan ayudarle, hablando, tomando con él una cerveza, saliendo con él un día, por la tarde, a pasear, o, otras muchas cosas, que ustedes pueden hacer, quizá, después, habrá que buscar un buen terapeuta, que haga una terapia, con esa persona, pero, en principio, a lo mejor, este tipo de acciones, pueden ser, el incentivo, que le, salve, la vida, por tanto, háganlo, y quizá, puedan salvar, la vida, a alguien, muchas gracias, muchas gracias, chau, chau,